Hola, amigos de Youtube. Soy Dianmata1998, pero pueden llamarme Naeji Makoto. Hoy les muestro unos mapas de prueba del Counter-Strike Source. Estos son mapas que yo mismo hice. Bueno, comencemos. No me acuerdo el nombre, pero tengo algunos detalles. Los antiterroristas están en un techo de una casa incompleta, y los terroristas en el suelo. Admito que el mapa está mal detallado, pero es un mapa de prueba. Alright, let's move out. 3-8-0. Este lugar se trata de dos casas en un lugar acuático. Me pareció un poco fácil este progreso. Ahora diré por qué digo eso. Primero, el agua. Es muy fácil, solo tienes que poner el agua como cubo y poner una fusión. Pero para un principiante, es muy difícil si no conoces un poco de las funciones del Source. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La segunda, las escaleras. Pero es casi fácil tanto el Hunter Strait de Su naught como los otros. Me había acordado de que puse una escalera en la parte de los terroristas. En este mapa al principio tenías que recoger cualquier arma, pero sin munición, y caer. Aún no sé poner la función de tienda de armas. Lo que me jode de este mapa, es que los terroristas no bajan. Me imaginaba que si hubiese jugadores, facilitaría un poco las cosas. Este mapa es muy interesante, porque en la ventanilla, al lado de las armas hay un personaje muy conocido, además de los sprites. Ese personaje es Harry Potter. Así es, el mago más famoso por sus libros y películas. Curiosamente Valve quiso hacer un model de él. Bueno, y para acabar, les muestro un flipnote interesante pero algo triste. Espero que les haya gustado, perdón si el video es corto o tiene errores, pero para la próxima ya se me ocurrirá otra cosa. Recuerden comentar y si les gustó, pues denle en manita arriba y suscribanse. Nos vemos hasta la próxima.